Música Un saludo amigos, nos encontramos nuevamente acá en una de las caminos de transmisión de nuestra emisora Radio Cadena Havana Hoy no vamos a estar hablando precisamente de música como los tenemos acostumbrados Hoy vamos a hablar de televisión, vamos a hablar con un joven actor Una nueva promesa, Ángel Luis Capell, bienvenido Está estrenando serie, está estrenando la serie Valientes y está acá para comentarnos acerca de ella Pues sí, la serie Valientes es una serie de 14 capítulos que cuenta la historia de 6 jóvenes universitarios que se fueron a apoyar en el primer centro de aislamiento que tuvo el país, en el Bahía, a la llegada de la COVID-19 a Cuba En los primeros días, estos jóvenes, ya que era el centro de aislamiento, pues al estar paradas las universidades y demás deciden ser útiles en uno de los momentos más difíciles que estuvimos afrontando con la pandemia Recordemos que fue el primer mes de la llegada del primer caso a Cuba Había muchísima incertidumbre, había muchísimo miedo Y estos 6 jóvenes, los reales, no nosotros que somos los artistas, los de verdad Tuvieron ese coraje y esa valentía de ir a apoyar, hacer labores sanitarias en este centro de aislamiento De eso va, es una serie que tiene 14 capítulos, también de alguna manera haciendo alusión a los 14 días que estuvieron en este centro de aislamiento Muy simbólico, basado en una novela, Bitácora del Alma Así es, Bitácora del Alma fue la matriz de toda esta serie De alguna manera Lil Romero, que fue la guionista de la serie, quiso utilizar esta Bitácora del Alma que tuvo muchísimos seguidores Porque el personaje que yo interpreto, Sergio Si hablo de tu personaje, me interesa conocerlo Sergio es un estudiante de periodismo, de cuarto año Donde además de dar ese paso al frente e ir a apoyar en el centro de aislamiento Le encomiendan hacer una Bitácora que diariamente se postrará en las redes sociales En Alma Mater, de la Universidad de La Habana Entonces Lil coge esta Bitácora del Alma y a través de ella realiza toda la serie Hay muchísimas historias que por supuesto son de ficción Porque hay muchos pacientes que llegan, se cuentan su historia, muchos salen Y bueno, básicamente fue esta Bitácora del Alma Y la que yo utilizo como actor y la que Lil utilizó para contar toda la serie Muchos textos que se escuchan a lo largo de la serie son los verdaderos textos que escribió Mario Almeida Que es como se llama el personaje que yo intérprete Genial, en realidad una serie muy interesante y tu actuación me imagino que sea también maravillosa Ha sido Angel Luis Capriacá en Carradio Radio de La Habana